¿Qué estás haciendo, loco? Estás haciendo la parte que ya yo hice. ¿Viste lo que pasa cuando tú faltas? ¿Viste? ¿Qué estás haciendo? Deja la tortillera. Mira eso, loco. ¿Cuántos días los metimos haciendo estos, Jenny? Un mes. Un mes, ¿verdad? Que finga. Estos huevos peos. Miras, partiendo tiempo cortando ahí. Muy mierda. ¿Qué estás haciendo? You guys are failures. We're almost done. Loco, ¿por qué tú me quitas lo mío? Suelta. Suelta. ¿Qué es lo que fue? ¿Por qué fue que solo cogimos una... Los grados bajó? El Muñoz nos dio una F porque esto se perdió con una regla. ¿Y tú la tenías en la porción? Con una regla se perdió, se lo dio una F. ¿Y tú la tenías en la porción? Loco, ¿quién tenía nada en la porción? Tranquilo. Vale, mía. No, no, no. No, no.